Eso después les vamos a ver teniendo que trabajar el uno para el otro, no tengo duda. Pero pues ahí ya veis cómo es lo que hizo ayer, el etapón que hizo ayer Fruybic, cómo está Dimulín, cómo está Bardet y luego pues a nosotros con lo que nos quede. Yo creo que en los Pirineos, si realmente corremos un poco para intentar buscar algún tipo de debilidad de ellos, pues tiene que ser un poco con la generosidad de todos. Y creo que las tres etapas de Pirineos pueden dar aún mucho de sí. Yo no veo en absoluto de verdad el tour cerrado. Aquí el paso de los días nos está ayer mismo, pues la etapa más dura. Después de tres días consecutivos lo que pudimos ver allí en los cinco últimos kilómetros, la práctica igualdad de fuerza entre todos ellos. Y esto sí que es bueno, es por lo menos alentador, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues los primeros días nos, el primer día nos estuvieron más lejos, hicieron un poco casi, no lo que quisieron con nosotros, pero bueno, pues marcaron las diferencias. El segundo, bueno, el primero, vamos a ver, no, el primero era, llegaron los 15, el último de 15, y el segundo, pues cómo se llegaron, y ayer, que realmente era el gran día, pues estaban ya todos más igualados. Yo creo que esta igualdad, pues nos hace pensar y ver un poco Pirineos como que pueden pasarlo mal y que aún hay vida aquí para todos, ¿no? Oye, ¿cómo lo llevaba al verde? Bueno, pues Alejandro, ¿qué os voy a contar? Pues, pues, a ver, ya sabéis que está, pues, dispuesto a lo que haga falta, como ha sido siempre, ¿no? Es verdad que sobre las espaldas de Alejandro no podemos ponerle la responsabilidad de hacer la general de un tour, porque probablemente entonces un poco la propia responsabilidad lo desarmaría. Pero hacer estas cosas donde él disfruta tanto metiéndose, pues, pues, un poco para desconcertar, que lo único que nosotros hemos pretendido con estos, con los ataques de él, pues, primero a ver si se añadía alguno más para crear, pues, eso, un poco, un cierto desorden dentro de Sky, ¿no? Y romperles un poco, pues, de esta especie de dictadura que como equipo ejercen con gran acierto, un día sí y otro también. Pero, pues, el primer día cuando arrancó allí, pues, ya visteis, bueno, pues, se tuvo que ir solo y Marc, pues, después de Soler, pues, después de hacer un trabajazo, pues, bueno, pues, al final ya visteis que ni siquiera tuvo que trabajar Sky, y fueron un poco otros tipos los que se movieron detrás de él. Ayer, pues, pues, volvimos un poco a la carga exactamente igual, pues, a filtrarlo a él, porque como no está perdido, pues, es un hombre también el que por lo menos les obliga a ir en la fuga. Ayer, junto con Cruz y algún otro máster, los que estaban ahí a cuatro o cinco minutos, pues, obligaban a tener que rodar a Sky rápido, ¿no? Pero, pues, pues, ya visteis, no, 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 no puede ser. Y Alejandro, pues, ahí está, pues, un poco hace ese gran comodín que cuando tiene que correr para ganar y en las carreras que a él le van, pues, es el gran líder y cuando tiene que hacer de gran compañero, pues, pues, lo hace como lo lleva haciendo un poco este tour, ¿no? Y que espero que en Pirineos también termine siendo un hombre clave. Pues, perdona, que vamos con Sagan en la salida, mientras, claro, tiran Emiratos Árabes para Cristóbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!